¿Qué pasa con la dictadura? Fue el primer movimiento fuerte que se vivió en Argentina contra la dictadura. Muchos de los que salieron a la calle aquella vez terminaron presos. Muchos dirigentes sindicales terminaron presos. Dos días después, la dictadura militar empezó su aventura en Malvinas, que terminó como todos sabemos cómo terminó. Lo hizo después de torturar, matar, hacer desaparecer gente, exiliar a millones de argentinos. El otro día lo fui a conmemorar, ese 30 de marzo, y a recordar a quien fue el impulsor de todo eso. El que era secretario general de la CGT, nuestro querido Saúl Ugualdini, siempre recordado. Pasaron 40 años de esa fecha. La democracia del año que viene cumple 30 años consecutivos de vida. Sin embargo, la demanda de paz, pan y trabajo todavía está vigente en la Argentina. En estos 40 años de democracia, se filtraron políticas neoliberales, de ortodoxia económica, que lo único que hacen siempre es postergar a millones para que unos pocos se lleven la ganancia. Nosotros creemos que a la Argentina no le basta con crecer, a la Argentina le hace falta desarrollarse, y que lo mismo le pasa a la América Latina. Porque cuando una economía crece, y uno mira los números del crecimiento, puede confundirse. Porque ese crecimiento, tal vez, como ocurre, queda en manos de unos pocos, y millones no reciben aquello que la economía crece. Por lo tanto, no me basta con crecer. Es necesario que nos desarrollemos. Y para que nos desarrollemos, el crecimiento tiene que llegar a todos ustedes. Que tiene que llegar al último hombre y al último mujer que esté en la Argentina, en el último rincón de la Argentina. Si no, eso no es crecimiento. Si no, eso no es desarrollo, es solo crecimiento. Y el crecimiento es lo único que genera desigualdad. Vimos la cara más pueril de la injusticia cuando la pandemia asomó. Lo vimos. Ahí vimos la desigualdad. Vimos quienes accedían a la atención médica y vimos quienes no. Vimos en muchos países de América Latina morir gente en las calles porque no tenían atención médica. No pasó en la Argentina, gracias a Dios. Pero lo hemos visto en muchos países del mundo. Después llegaron las vacunas. Y el 10% de los países centrales se quedaron con el 90% de las vacunas. Y ahí andábamos nosotros mendigando por el mundo vacunas para nuestros habitantes. Que eran tan habitantes del mundo como los habitantes del primer mundo. Después de tanta injusticia y como sobrevivientes de la pandemia que somos, tenemos el deber ético y moral de cambiar esta realidad para hacer una sociedad más justa en la Argentina, en América Latina y en todo el mundo. Que no me vengan con la idea de que son gente que viven de los planes. Porque eso es falso. Yo sé lo que da un plan. Nadie vive de un plan. Un plan ayuda. Ayuda a buscar más trabajo y a tratar de encontrar otros recursos para poder seguir viviendo. Y lo que nosotros necesitamos es que todos tengan una vida digna. Digna. Con derechos. Hoy estamos aquí discutiendo el tema del hábitat y el tema de la vivienda.